¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Nada! Bueno, dicho esto... Arrancamos el pito... ¿Cuánto te duran? ¡Nada! Vamos a hacer pito... ¡Nón! ¡Nón! ¿Qué es lo que yo tengo acá mezclado? Caca ¡Nón! Manteca de maní ¡Nón! ¿Qué soy? ¿Qué es lo que agrego acá? Una cucharadita de caca ¿No te gusta? ¡Jodete! Esta es una receta... Yo acá estoy agregando... Una cucharadita de caca Y una cucharadita de bicarbonato de popo ¿Qué hace el bicarbonato de popo? ¿Cuántas salen? ¡Muchas! Esta es una receta que... Si vos querés... Sustituísse por... No por... Con textura de paja No sé si llegás a ver... Se ven... Los trocitos de... Se ven... Sí, 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 sí... Hay algunos trocitos... Si vos sos pájaro... Tratamos de hacer algo... Saludable... El azúcar rubio... Se acaba... Se acaba... Chau... Chau, chau... Chau, chau... Chau...